Que show nakamas y bienvenidos sean a esta nueva sección en el canal, donde iremos haciendo diversas historias de One Piece, hechas por suscriptores y yo, con el único motivo de entretener, no serán teorías ni nada por el estilo, solo contaré una historia como se la imaginan algunos fans, por lo que si no son de tu agrado, solo evita el video, pero si te gusta escuchar historias alternativas a la original, te recomiendo mucho que te quedes, este es el primer capítulo de una historia que reconoce, que realicé con un suscriptor, llamado Jean-Pierre Gómez a quien mando un saludo, esperen y les guste, la historia comienza después de haber conseguido los Rat Ponegrip, de los Yonkos, Big Mon y Kaido, tras haber sido derrotados, los mugiguales consiguieron la información de que el último de estos, estaba en una isla ocupada por una alianza de piratas, pues tras la caída de los Yonkos, muchos se empezaron a juntar para reclamar sus territorios, además se encontraban terribles monstruos que custodiaban esta isla, al llegar ahí, los monstruos y los piratas no fueron problema para los mugiguales, pues eran solo unos novatos que se habían juntado en esta isla por pura casualidad, y no tenían idea de que se encontraba ahí algo tan importante, tras una corta batalla, los mugiguales comenzaron a buscar por toda la isla el Rat Ponegrip que faltaba, y después de unos días lograron encontrarlo, cuando regresaron, notaron que ya no estaban los piratas que habían derrotado antes, al parecer estos huyeron cuando se recuperaron, mencionó Nami, tras conseguir sacar una copia del último de los Rat Ponegrip, los mugiguales se marcharon, ya que con esto Nami y Robin empezarían a descifrar la localización de Rafter, pero antes de esto hicieron una fiesta por estar a un paso menos de saber y descubrir lo que es el One Piece, esto no duraría mucho, pues uno de los piratas que habían derrotado, notificó a la marina que los mugiguales estaban por esos rumbos, pronto los encontraron 5 barcos de la marina, y mientras estaban celebrando en el zoni, explosiones empezaron a sonar mientras caían balas alrededor del barco, y antes de que todos se prepararan para pelear, una voz se escuchó en lo alto del barco, tranquilos, sigan disfrutando de la comida y la bebida, aquí está el mayor guerrero de los mares, dice Usopp muy orgulloso, este agarra su nueva arma que había mejorado tras la batalla de Wano, y gracias al haber mejorado su haki de observación, empieza a contrarrestar las balas del cañón con diversas plantas que poseía, Luffy al ver a su nakama tan decidido, se ríe y le dice, te dejo todo a ti Usopp, Chopper se queda asombrado de como está peleando Usopp, y sube a lo alto del barco para observarlo y ayudarlo con sus municiones, Usopp con una pose de heroísmo dice, no me subestimen, soy un gran pirata de los sombreros de paja, mi capitán no tiene tiempo para pelear con ustedes, Franky hace su típica pose de super, Nami comenta, y pensar que antes era tan miedoso y débil, Zoro se muestra solo con una gran sonrisa, mientras sigue bebiendo sake, al igual que Sangy, que este está sirviendo más comida, Brook ríe mientras toma un poco de leche, y Robin solo sonríe tomando algo de café, Mientras que Jinbe va guiando el barco dice, quien diría que está a tal nivel, y por otro lado, Carrot está animando a Usopp gritándole, Narizotas eres genial, pues este ya había empezado a lanzar plantas que estaban deteniendo algunos barcos, mas esta felicidad se pierde, pues Usopp y los demás empiezan a sentir una gran presencia que sobresale del barco, no pueden dar con quien es, y piensan que fue algún almirante que fue solicitado para ir por ellos, y creyeron que era una Buster Carl que había recibido la orden de ir tras ellos, por lo que se empiezan a preocupar, y Luffy le dice a Jinbe que se dirija a una isla que estaba ahí cerca, esta parecía inhabitada, por lo que sería perfecta para el enfrentamiento que les esperaba, ya que los barcos de la marina empezaban a alcanzarlos, tras llegar a la isla, los muriwaras comienzan a retirarse del Sony, para que estuviera este fuera del alcance de los marines, y los barcos así no lo pudieran destruir, mientras esperan, se ve como desembarcan los soldados de los barcos de la marina, mas se dan cuenta que estos son apenas un puñado de ellos, y estos solo bajan y se forman, entre las filas se ven a Smoker y Tashigi que habían estado por ahí cerca, y querían participar en esta operación, pero esto no era la gran presencia que sentían, y una silueta comienza a bajar del barco, camina entre los marines despacio por en medio de todos, y cuando se muestran los muriwaras, Chopper, Nami, Usopp y Brook terminan muy sorprendidos y nerviosos, Robin, Frankie, Karo, Zoro y Sanji se empiezan a preparar para la batalla, mientras que Luffy y Jinbe se muestran muy enojados y con un profundo record, pues quien estaba parado enfrente de ellos era el actual almirante en flota, a Akaino Sakazuki, quien les dice, por fin nos volvemos a ver muriwara, voy a terminar con lo que no pude realizar en aquella ocasión, a lo que Luffy le contesta, ya no soy el mismo pirata que enfrentaste esa vez, por fin tengo el poder para proteger a todos los seres que quiero, Akaino le dice, lástima que no tuviste el poder cuando era necesario, y por eso Hiken Noe fue ejecutado al igual que el patético de Shirohige, con esto Jinbe se enfurece más, y antes de atacar a Akaino, Luffy lo detiene y le dice, no te preocupes Jinbe, yo le patearé el trasero, por favor Nakamas, júbranme con todos los demás, Luffy activa su Gear 4 para pelear contra Akaino, con esto acaba el primer capítulo, si te gustó esta historia y quieres saber cómo continúa, no olvides dejar tu like y suscribirte, para saber cuándo subiremos el siguiente capítulo, y sin nada más que decir, nos vemos para el siguiente video.